Música ¿Qué tal queridas amigas? El día de hoy vamos a trabajar en esta hermosa cajita Recuerda que únicamente te doy opciones y tú puedes trabajar con el material que tengas en casita Aún así comparto contigo estas imágenes que puedes imprimir en hoja tamaño carta en papel para etiqueta, así lo pides Pegas la parte de atrás y únicamente pegas No olvides suscribirte a nuestro canal darle dedito arriba y compartir con tus amistades Empezamos Empezamos a trabajar en nuestro portaté y lo primero que hacemos es, como siempre Limpiar nuestra pieza para quitar el polvito que llegue a tener Limpiamos bien Una vez ya hemos limpiado bien nuestra cajita Vamos a empezar con nuestro pincelito a dar la primer capa en color rosa Vamos a preparar nuestra pinturita Recuerda que la base siempre de los colores pastel que vayas a utilizar es el color blanco Vamos ahora a hacer un tono pastel rosa muy clarito y únicamente ponemos dos gotitas en color rojo Recuerda ponerle poquita pintura Mejor si no lo sientes al color que tú quieres ponerle un poco más y no estar poniendo cada rato y hagas mucha pintura en color Aquí ya tengo un tono pastel que es el que quiero y ya con dos gotitas me quedó perfecto Ahora sí voy a tomar mi pieza y voy a empezar a pintar toda la parte de adentro y mientras va secando vamos dando mano y mano damos una mano y dejamos secar Recuerda que todos estos y mucho más todo lo encuentras en detalleslaser.com Aquí te dejamos el enlace para cualquier tipo de información de nuestros productos Tenemos envíos a toda la república Y así pintamos toda nuestra cajita bien por dentro y por fuera Vamos a seguir trabajando en nuestra cajita y una vez que ya la tenemos pintadita nos queda de esta manera Vamos ahora a tomar un pedacito o pedacitos así de servilleta Recuerda que le quitamos las capas de protección que trae aquí la servilletita Normalmente son dos y empezamos aquí a pegar todo alrededor Recuerda que si no tienes este pegamento para pegar servilletas puedes diluir una cucharadita de pegamento del pegamento normal del blanco y dos de agua para que no te quede espeso y no se vaya a romper tu servilleta Esto lo haces con un pincel delgadito y siempre del centro hacia afuera y muy despacito para que no tengas problemas o no vayas a romper tu servilleta Lo pegamos así y lo dejamos seco Mientras se está secando vamos a tomar también lo que es nuestra tapita y vamos a colocar un listoncito así todo alrededor Recuerda que puedes utilizar el listón que tengas a la mano Aquí únicamente te doy ideas para ir decorando tus accesorios o lo que estés haciendo para tu hogar Seguimos pegando nuestra servilletita Recuerda que estos diseños los comparto contigo en arte y manualidades los puedes imprimir en hojas para etiqueta Vamos a colocar esta como es más gruesa Estas imágenes las puedes imprimir en hojas tamaño carta y ya las vas recortando si quieres o si gustas hacer el mismo diseño Si tienes otro diseño a tu gusto igual lo puedes hacer pero si gustas puedes imprimirla en hoja para etiqueta tamaño carta Ya vas recortando y una vez que ya esté bien recortadito ya únicamente pega Una vez ya hemos puesto únicamente pasas una bolsita de celofán pones en la parte de encima y lo que vas a hacer es pasar tu dedito para quitar toda burbuja que haya quedado en tu trabajo con mucho cuidadito para que no vayas a dañar tu trabajo vamos a dejar que seque Una vez ya ha secado toda nuestra servilleta vamos a poner una tirita de estas de medias perlas para darle un toquecito más simpático y vamos poniendo todo alrededor con mucho cuidado ya que muchas veces estas perlitas se tuercen y así es como nos queda nuestra bonita caja no olvides compartir con tus amistades darle dedito arriba y suscribirte a nuestro canal puedes una vez así terminada ponerle un poquito de barniz o dejarla así simplemente un fuerte abrazo y que estés muy bien hasta la próxima Chau!